Y viajamos a Medio Oriente para entender un poco lo que está pasando en ese punto del mundo con la guerra. Explosiones en Gaza, nos metemos con información en la actualidad. Las noticias que duelen, pero tienen que ver con el tiempo que se está viviendo hoy. Porque es lo que está sucediendo. El sábado se vieron enormes columnas de humo, sonidos de disparos de armas y explosiones, como vemos en las imágenes, sobre el horizonte de Gaza, cerca de la zona fronteriza. Residentes contaron que las tropas y la alíes que comenzaron una guerra para eliminar a Jamás, después de lo que fue el trágico momento que se vivió el 7 de octubre con esa fiesta electrónica que terminó de la peor manera con los terroristas. Israel tomó la iniciativa y esta contraofensiva de destruir todos los puntos donde se puedan encontrar los cuarteles del grupo Jamás. Sin embargo, hay que señalar también que alrededor de 1.200 personas murieron y más de 200 fueron tomadas como rehenes, si hacemos referencia a lo que sucedió el día 7 de octubre. Funcionarios palestinos afirmaron que el viernes 11.078 residentes de Gaza habían muerto en ataques aéreos y de artillería desde el 7 de octubre que comenzó este avance por parte de las fuerzas israelíes para tratar de combatir al grupo terrorista Jamás. Lamentablemente hay que decir que en una guerra siempre hay víctimas que son inocentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!